¿Qué tal chicos? Muy buenas, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo realizar una instalación eléctrica de superficie tipo industrial. Bueno, y por fin ha llegado el día de realizarle la preinstalación eléctrica al taller. Como te he dicho al principio, es de superficie y tipo industrial. Para ello voy a utilizar los siguientes materiales. Mirad, tubo rígido de 25 y de 20 con sus respectivas grapas, manguitos flexibles de 20 y de 25, caja estanca de 150% y de 100% de superficie y por supuesto la caja de componentes también de superficie. Bien, aquí lo que echáis en falta son los conmutadores, enchufes, etc. Los tengo pedidos, me tienen que venir y durante el vídeo luego posteriormente si veréis su instalación. Aunque actualmente ahora mismo no los tengo aquí. Bien, después, posteriormente en el vídeo te voy a enseñar unos trucos que debes de tener en cuenta a la hora de colocar las cajas que serán bastante interesantes para que puedas realizar una instalación correctamente. Bien, para ello vamos a utilizar el nivel láser. Muy importante, si quieres que te facilite mucho el trabajo, el nivel láser es importantísimo. Bien, aquí arriba te dejo el enlace del vídeo que hice sobre este nivel láser que para mí la verdad que me funciona bastante bien. Y además, en ese vídeo te enseño un pequeño truco por qué este láser también se ve con el sol. Así que ahora sin más, manos a la obra y comenzamos. Bueno, y el primer consejo que te doy es que lo tengas todo preparado y planificado. Para ello, yo me he fabricado y te recomiendo que te hagas un planning de a todas las distancias donde van a ir las cajas que vas a repartir por toda la habitación. Bien, en este caso yo he hecho una repartición donde creo que a futuro me van a venir mejor cuando haga la repartición de los muebles de trabajo, de los bancos de trabajo. Así que, una vez que tenemos hecho un pequeño planning de dónde van a ir nuestras cajas, el siguiente es que tengamos todo preparado para que nos resulte mucho más fácil realizar el trabajo. Y ahora, a continuación, vamos a acercar la cámara y te voy a explicar varios detalles de cómo colocar una caja, además, teniendo en cuenta la normativa vigente en cada país, en este caso, aquí en España. Pues, comencemos. Si no me he informado mal, una instalación eléctrica tiene que tener una altura desde el suelo mínima de 40 centímetros. Bien, yo la he colocado a 42. Una vez que tengo claro la línea de trabajo, cojo mi planning y me pongo a medir y a colocar cajas donde tenía pensado. Estas cajas las voy a colocar en la pared, como estáis viendo, con doble taladro, taco y tornillo. Por cierto, al final te voy a adelantar una serie de vídeos que voy a hacer sobre el cuadro eléctrico muy interesante. Y ya aprovecho para que te suscribas al canal, le des un buen like, me hagas cualquier comentario que estaré encantado de contestarte. Y aquí va el primer truco o consejo. Como ves, las cajas vienen con doble entrada de goma por cada lateral. Bien, esta la tienes que colocar siempre en la goma inferior. De esta manera, todas las gomas de la parte de arriba las tienes disponibles para una futura ampliación de la instalación eléctrica. Y estas cajas, como estás viendo, las tienes que colocar siempre con el nivel manual. Recuerda siempre que la línea del láser tiene que quedar a mitad de goma inferior de cada caja. De esta manera, luego el tubo te encajará perfectamente. En la siguiente imagen lo verás mucho mejor. Bueno, y poco a poco vamos colocando todas las cajas, que es lo primero que tenemos que hacer de nuestra preinstalación eléctrica. Seguidamente, y aquí viene el segundo consejo, para que la caja tenga una fijación extra a la pared, vamos a colocar una grapa a cada lado de la caja a 10 centímetros. Bueno, una vez que ya tengo colocadas todas las grapas a ambos lados de la caja, el siguiente paso es colocar la grapa intermedia. Como hay una distancia suficiente, cada grapa mi consejo es que la pongas alrededor de unos 60 centímetros. De esta manera te quedará una preinstalación muy rígida y segura. Por último, colocaremos la de las esquinas, pero eso lo veremos más adelante, ya que tiene también un pequeño truco. Bien, ya tenemos colocada la grapa intermedia. Ahora ha llegado el momento de colocar la esquina con el codo de curva. Este codo no lo podemos colocar ni muy cerrado ni muy abierto, porque luego también eso nos estorbará para los futuros muebles. Por eso tenemos que hacer una curva intermedia, ni muy abierta ni muy cerrada, para que luego podamos introducir nuestros cables y colocar nuestros muebles sin ningún problema. Y ahí tenemos que colocar una grapa en cada cuello de nuestro tubo flexible. Y luego verás el por qué te digo esto de colocar la grapa aquí en este sitio. La verdad que está muy interesante lo que vas a ver. Y ya tenemos en nuestro perímetro completo todas las cajas y grapas colocadas. Ahora ha llegado el momento de medir los tubos, cortarlos y colocarlos. Por cierto, los tubos que utilizo aquí son de 25, y los que utilizaré para sacar de las cajas hacia los enchufes serán de 20. Para ello es muy importante medir y que quede un centímetro de tubo dentro de la caja, y luego, como vamos a medir también en la grapa de la curva, que sobresalga esa grapa por el lado interior, por lo menos otro centímetro. Una vez que ya tenemos cortado el tubo, el siguiente paso es coger la goma de la caja y cortarla a la medida que marca. Como ves, tiene varias medidas y con un cúter se corta bastante bien y queda perfecta. Ahora colocamos dicha goma ya perforada en la caja y colocamos el tubo. Como ves, el tubo entra muy ajustado en la goma, colocamos también en el otro extremo el codo flexible y junto el cuello del codo flexible, junto con el codo introducido, lo grapeamos en la grapa. Ahora a continuación lo vas a ver. Pero antes hacemos lo mismo con el otro tubo. Y mira ahora cómo queda la unión perfecta entre el tubo flexible y el tubo rígido. La grapa dispone de dos dientes. Bien, para el tubo normal agarra con los dos dientes, pero este al tener doble tubo agarra solo un diente. Pero como puedes ver, queda perfecto. Hay mucha gente que no lo hace así y no queda tan bien como esto que yo te estoy enseñando ahora en este vídeo. Bueno, y ha llegado uno de los momentos más importantes de una preinstalación eléctrica, que es la colocación de la caja de elementos. Como veis, es una caja de superficie y la colocación de esta es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es presentarla en la pared con un nivel, marcar los orificios y atornillarla. Pero antes, por su parte trasera, tendremos que abrirle una cavidad para que puedan entrar estos tubos. Así que ahora lo primero que vamos a hacer antes de nada es preparar la caja. Para ello desmontamos las tapas, nos vamos a la pared, medimos los tubos y cortamos el hueco en la caja. Ya que tenemos hecho el hueco en nuestra caja, seguidamente nos vamos a la pared y con el cúter cortamos los tubos sobrantes que sobresalen. Y ya que tenemos toda la zona preparada, ha llegado el momento de colocar nuestra caja de componentes. Para ello vamos a utilizar el nivel manual. Esta va atornillada a la pared con cuatro tornillos. Y ya que tenemos nuestra caja atornillada a la pared, el siguiente paso es volver a colocar el nivel láser y colocar los tubos que van hacia ella. Yo en principio voy a colocar solamente el de la salida de caja y luego otro posteriormente ya de 20 porque los tubos que he estado utilizando hasta ahora son de 25. Pues bien, luego sacaré uno de 20 que irá directamente a dos enchufes que irá a mi escritorio electrónico donde editaré los vídeos. Aquí arriba te dejo el enlace de ese escritorio por si quieres echarle un vistazo. Y para ello, como estáis viendo en la imagen, mido la distancia del tubo y con la ayuda de esta broca, que por cierto, si no tenéis, yo aconsejo que compréis porque es una auténtica pasada, hago el orificio a medida y colocamos el tubo. Y ahora sí, ya tenemos casi terminada nuestra preinstalación eléctrica. Lo último que queda es sacar esos enchufes que te he dicho anteriormente. Para ello, ya por fin me han llegado y así es como quedarían colocados. Bueno chicos, y antes de despedir el vídeo de la preinstalación eléctrica, que espero que te haya gustado, como ves, lo hago desde aquí con el cuadro eléctrico de fondo que ya está prácticamente terminado. Pues bien, de él te voy a enseñar en el canal varios vídeos que ahora a continuación te describo. Por ejemplo, uno de los vídeos va a ser cómo realizar tu propio cuadro eléctrico sin saber. Yo este es el primero que hago. Pues bien, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y bajo normativa para que lo hagas de una forma fácil y correcta. Dos, este cuadro también lo voy a hacer con dos zonas para que puedas controlar dos zonas de tu vivienda y separadas también con su diferencial para que no tengas ningún tipo de problema y una zona no te interrumpa la otra. Tres, este mismo cuadro también lo voy a utilizar para dos tipos de corrientes. La corriente alterna que te da la suministradora de luz y la energía solar, ya que voy a instalar el equipo de EcoFlow. Bien, lo voy a hacer de forma que las dos corrientes no trabajen juntas. Muy interesante ese vídeo. Y por último, como veis, ahí en el cuadro hay una pequeña pantalla que es un aparatito muy simple y económico que se instala y con él puedes tener controlada toda la instalación de tu casa en el sentido de consumo. Bien, además con él puedes saber si algún vecino te roba corriente. Así que todos estos vídeos tan interesantes te esperan próximamente aquí en el canal. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirme. Espero que hayas pasado un buen rato junto a mí, que te haya gustado el vídeo. Ya sabes que como siempre te recomiendo que ahí abajo tienes un botoncito que si te suscribes me haces muy feliz y ya lo único que me queda es desearte una buena semana y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.